Y eso todo lo hemos hecho en 10 meses y con 84 diputados. O sea que vamos a ir a por muchos más diputados a partir del próximo 28 de abril para poner España rumbo a la justicia social, a la convivencia y a la limpieza política. Estas elecciones, lo ha dicho antes Chimo, van de eso. Si queremos avanzar o queremos retroceder. Y avanzar para los socialistas es avanzar en justicia social, es avanzar en convivencia, es avanzar en limpieza política y retroceder, que es lo que propone el bloque de la involución, las tres siglas de la derecha, significará más recortes y mayor desigualdad. La vuelta de la corrupción y el inquistamiento de la confrontación territorial y la crispación política en este país. Y eso no lo queremos. Queremos que España mire al futuro, que pase pantalla, que no vuelvan los malos hábitos que dejamos atrás como consecuencia de la moción de censura.